Cuando crucé la frontera Sentía un deseo por dentro De regresar a mi tierra Muy rico y muy contento Nada de eso me ha pasado Eso aquí yo me encuentro Aún recuerdo aquella tarde Cuando mi pueblo dejé Junto con mi esposa amada Esperándome volver Con una herida por dentro Al norte yo me aventé Fueron varios los intentos Para el río grande cruzar Lograr el sueño añorado Ponerme a trabajar Por una mala tanteada Preso me vine a quedar Un jueves por la mañana Un hombre tocó mi puerta Me propuso un gran negocio Parecía buena oferta Corazares del destino Jamás se me dio la vuelta Les quiero dar un consejo A todos los inmigrantes Sigan trabajando duro Aunque la vida no alcance Pues ya lo dijo el refrán Más vale paso que aguante